Porque todas las que habéis llegado hasta aquí, todos los que habéis llegado hasta aquí, tenéis un muy buen motivo de celebración. En estos tiempos tan raros, en estos tiempos tan absurdos en que estamos viviendo, reuniones como la de hoy son muy buenas. Enhorabuena a todas, enhorabuena a todos. Simplemente el hecho ya de haber estado nominados es muy importante. Pero ya sé que todo el mundo quiere luego ganar el Oscar, tener el Oscar y tener la matrícula. Así que toda la suerte del mundo, a todas, a todos. Quiero agradecerle a todos los miembros del tribunal el estar aquí. Y muy especialmente a María Langarita, que viene nombrada en representación del Colegio de Arquitectos de Madrid dentro de este tribunal. María, muchísimas gracias por poder disponer de tu tiempo y por poder estar con nosotros y contar contigo. Entonces, como lo vamos a disponer, es después de cada una de las presentaciones, un miembro del tribunal hará un comentario muy breve y pasaremos al siguiente. Así que, por favor, Oscar, como secretario del tribunal, si eres tan amable de empezar este acto. Y enhorabuena, vuelvo a repetirlo, por estar todas, todos en este acto. Muchas gracias, Manolo. Pues vamos a empezar la sesión de matrículas de honor con el proyecto Huellas del pasado de Ana María Pérez. Ana María, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. El antiguo ferrocarril minero llevaba minerales desde canteras de las montañas de Galdamés hasta la dársena a la Benedicta en Sestao. Iba tejiendo una serie de discontinuidades que han transformado el paisaje hasta nuestros días. Hoy el ferrocarril ya no existe, pero podemos observar las huellas que ha dejado, su patrimonio. Nos encontramos en lo presente en una situación de obsolescencia industrial. Se están realizando planes para redefinir los espacios ocupados por aquel pasado, por lo que veo clara la necesidad de conservar y cuidar el patrimonio industrial de Portugalete y Bilbao, que tan importante fue en su día. También el tranvía aéreo forma parte de ese patrimonio. Partía de la mina de Gallarta y transportaba durante 8 kilómetros mediante baldes el material hasta el lavadero de Campomar, donde estos eran lavados. Finalmente el mineral se exportaba a través de los cargaderos. Encontramos en las proximidades restos de los soportes de mampostería de la línea aérea, así como del sistema de bombeo de agua y las ruinas del lavadero. El proyecto se centra en la última discontinuidad, el cargadero. Fue construido en la década de 1870 para dar salida por mar a los minerales procedentes de minas relativamente cercanas. Fue inaugurado en 1882. Fue el primero que se instaló en Vizcaya y el único que trabajó en mar abierto. Su innovación tecnológica supuso un gran avance, ya que un buque de 4 toneladas podía ser cargado en menos de 4 horas. Factor este de una gran importancia teniendo en cuenta la dependencia que se tenía del estado del mar y la ausencia del muelo. Se mantuvo en funcionamiento hasta 1963, año que se paralizó la actividad minera, abandonándose las instalaciones que rápidamente entraron en una grave fase de deterioro. Ha quedado en el olvido y desconectada, por lo que se propone recuperar su valor patrimonial y paisajístico, revivirla. Del cargadero existen fotografías sugerentes e inspiradoras que evocan ese cruce de elementos a distintas alturas, o esa acción de asomarse al mar. Desde los comienzos, el agua marcó la naturaleza del cargadero. Su naturaleza salvaje e impredecible complicó la construcción del mismo, haciendo que se empezase a levantar una y otra vez. La propia naturaleza del cargadero implica la presencia del agua. De esta forma, los temas principales que marcarán el proyecto son el mar, el patrimonio y el paisaje. Encontramos agua de distintas procedencias, la lluvia, el agua procedente del recorrido desde el lavadero, o el mismo agua de las olas que rompen en él. Se aprovechan en el proyecto las preexistencias del lugar, tales como túneles, depósitos o restos de mampostería, y se utilizan como estrategia las acciones de tallar, perforar e insertar. El agua inunda los distintos espacios, de forma que se van creando programas relacionados con el agua, unos más controlados y artificiales, y otros más salvajes e inaccesibles, a los que se acceden a través de la estructura ligera, que funciona como una playa suspendida por la que también circula el agua. Analizando la topografía del lugar, nos damos cuenta de que su naturaleza abrupta invita a esa superposición de niveles a distintas alturas, la cual se soluciona mediante una estructura ligera y reticular que apoya en ciertos puntos clave de las preexistencias, y que contrasta con el mundo orgánico y natural de debajo. La relación y tensión entre el mundo reticular y ligero con el mundo orgánico y natural de debajo es constante. Se produce una variedad de espacios, unos más abiertos y otros más cerrados, unos más salvajes y otros más controlados, pero en todo momento se produce un diálogo directo entre ambos mundos. Se produce una serie de situaciones o experiencias en distintos espacios que juegan con el contraste entre ambos mundos y con el agua. La torre de piedra, el elemento pétreo masivo colocado sobre una hendidura donde antes se acumulaban los minerales, con perforaciones que generan un contraste de luces, sombras y reflejos en un ambiente más bien frío. El oasis, generado por una envolvente de vidrio integrada en la estructura que cobija un paraíso de vegetación y piscinas que cuelgan de la misma, pudiéndose observar todo este espectáculo desde abajo, nadando por el canal que nos dejó el pasado industrial. La terma, originaria de la profunda perforación por la que emana agua, cubriéndose de una estructura de vidrio con retranqueos que conserva el calor y genera un ambiente caliente. La bajada por medio de plataformas a las piscinas naturales, que presentan un panorama salvaje donde rompen las olas del mar y el voladizo sobre el mar, para los valientes que se atreven a estar en contacto directo con él. La estructura metálica conecta estos espacios principales por medio de recorridos que permiten su acceso. Durante estos recorridos se abren espacios secundarios y servidores, tales como baños, duchas, taquillas o cafetería, y se pueden experimentar en todo momento diversos puntos de vista que ofrecen panorámicas increíbles del paisaje. Preexistencias como apoyos de la estructura, elementos de piedra como plataformas, torre que atraviesa la estructura y que le sirve para anclarse, o los propios pilares de la estructura, que bajan apoyándose en la roca en forma de núcleos de escaleras. Tres estructuras metálicas reticulares a tres cotas diferenciadas, forjados de trámex y de vidrio que permiten observar y vivir el entorno, y otros más opacos y más privados. Elementos verticales ligeros a modo de celosías cerámicas, generando un espacio fluido continuo con líneas visuales muy claras y cubiertas, alguna de las cuales transitables, permitiendo de esta manera acceder directamente a ciertas experiencias. Son espacios cerrados solo los que requieren intimidad absoluta, como pueden ser baños y duchas. El resto de espacios, a pesar de poder cubrirse, se encuentran abiertos por medio de celosías cerámicas o barandillas, que permiten estar en contacto continuo con el exterior y conectar con el paisaje descontrolado y natural. Donde ayer el agua era una mera herramienta de trabajo, marcada por el peligro y la necesidad, hoy la utilizamos para el disfrute y para recordar aquel pasado que tan determinante fue. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Enhorabuena. Tiene la palabra el profesor Ábalos. ¿Puedes dejar de compartir, Ana María? Ya apuesto. Ahora me veis, ¿verdad? Sí. Ana María, sabes que estuve en el tribunal que te ha traído hasta aquí, así que supondrás que mi juicio no solo es positivo, sino altamente positivo. Creo que la exposición que has hecho tiene virtudes. Lo primero, una organización y un orden pausado, perfectamente estructurado, con una dicción que se agradece muchísimo y una vena entre técnica y poética que dosifica muy bien ambos aspectos. Yo creo que Sestao y toda la zona de Gallarta, Bilbao, etcétera, se merece ya olvidarse de esta cosa así como muy industrializada, muy atómica y necesita espacios mucho más poéticos y espacios que sean capaces de entender la relación entre todo lo que es la revolución industrial y lo que es la forma de percepción de la naturaleza. Este proyecto yo creo que es exquisito. Creo que es exquisito y te doy verdaderamente la enhorabuena, una vez más, por haber entendido bien la relación entre agua, patrimonio y paisaje con la cultura del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Oscar, por favor, siguiente. Nos encontramos en la sierra minera de Cartagena, espacio resultante de la relación contrapuesta entre lo natural y lo antrópico. Ligado al desarrollo de la ahora obsoleta industria minera, refleja un paisaje marcado por la toxicidad y concentración de metales pesados que otorgan sus característicos colores a la sierra, un espacio terraformado durante más de dos milenios por el ser humano, en una progresiva degradación que ha provocado el colapso ecosistémico, un lugar estéril de aspecto marciano con diversas identidades y salpicado por los vestigios mineros. Es aquí donde actúa MEPAM, una red de sistemas cuyo objetivo es la descontaminación y renaturalización del ecosistema dañado. El primer paso de MEPAM trata de la mirada al lugar, de la reinterpretación de los vestigios mineros. Como en los antiguos paisajes románticos, en los que naturaleza y ruina se funden, el vestigio se convierte en parte del nuevo ecosistema. Para ello, se localizan en la sierra los vestigios con potencial de participación y se elabora un catálogo con las principales tipologías reunidas en dos categorías, la de segundo orden, que corresponde a los que por su configuración participan pasivamente, y la de primer orden, que corresponde a los que actúan como base para el nacimiento de los actores MEPAM, por razón de superficie, localización o cercanía a masas contaminadas. De estos, como soportes epífitos, nacerán los siete ecotipos de la intervención, factorías de descontaminación para la regeneración próxima del biotopo. El segundo paso de MEPAM es la caracterización de una red capaz de desencadenar el proceso. Se entiende la naturaleza como una máquina, en la que los ecotipos actúan como agentes para la reocupación de especies autóctonas, empleando la capacidad natural de neutralización de metales en suelos. Para dicha sistematización, de entre los más de 80 complejos de la sierra, se selecciona un total de cinco, por su situación crítica en el transporte y acumulación contaminante y por el riesgo de infiltración subterránea y superficial en aguas. La transformación, entonces, comienza a partir de la huella del paisaje preexistente. Mediante el estudio de variables del suelo, flujos de drenaje, erosión y presencia de vestigios, surgen las dinámicas de ocupación, definiéndose los outputs de tratamiento ambiental según cada caso. El tercer paso del proceso es su aplicación pormenorizada. Entre las localizaciones anteriores, se selecciona el Cabezo Rajao, por su cercanía al núcleo poblado de la Unión. Complejo minero inactivo desde los 90, permanece como una antigua acrópolis de la obsolescencia industrial, definiendo el límite entre el campo de Cartagena y la sierra minera. Sobre esta acrópolis se dispone la intervención, guiada por los ecotipos y apoyada por unas criaturas que conforman el animalario entrópico, en contraste con lo natural. Un nexo de relación entre el organismo tecnicista y la biodiversidad generada, encargado de la movilización de tierras, transporte de materiales y control del proceso de descontaminación in situ. El entorno se convierte en una matriz desplegada. Los pozos mineros, anegados por la infiltración de acuíferos, sirven para la extracción de agua contaminada y su recarga. La topografía se reinterpreta, las horadaciones se convierten en fosos y piscinas de naturaleza y el mundo postindustrial se desvanece. El mecanismo natural se engrasa y se dispone el Orbis Terrarum con sus principales actores. Una pasarela los conecta, formando un recorrido logístico que actúa como puente entre el mar de ruinas y permite el paso de personas y mercancías. Y los ecotipos se ponen en marcha, dando comienzo a la renaturalización. Divididos en tres categorías, dos purifican y una retroalimentan. Los de recepción aseguran la entrada e inspección de materias. El controlador actúa como una torre vigía, permitiendo el manejo a distancia del animalario entrópico y sirviendo como ascensor al cabezo. El germinador es un espacio de crecimiento de la nueva biodiversidad. Se disponen módulos que pueden girar y que se orientan según el sol. Una cápsula donde se produce la materia viva que repoblará el lugar. El extractor, colocado sobre los pozos de ventilación mineros anegados, conviene la carga de lodos hasta los depósitos de cribado, desde los cuales continuará el proceso. Por otra parte, los de movilización se encargan del proceso activo de purificación. El inyector contiene las tierras en las que, irrigando oxígeno enriquecido, se movilizan los microorganismos que neutralizarán metales, liberándose vapores mediante las cubiertas móviles. El depurador trata las aguas de afloraciones superficiales, así como las del extractor, en un proceso de tres fases que elimina concentraciones de nitrógeno y fósforo por acción de microalgas transgénicas. Por último, el bioreactor activa el proceso de limpieza en Ramblas, mediante la horadación de la escoria minera y la aplicación del compost que se elabora en su interior. Con estas arquitecturas se produce la adaptación a lo salvaje, catalogada y diferenciada en fases según sus partes, como un organismo digestor capaz de neutralizar el colapso ecosistémico, una máquina de producción natural, adoptando las arquitecturas novedosas en coexistencia con la ruina, revirtiendo el proceso de esterilización mediante la acción coordinada de sus componentes, dando lugar a un espacio de interacción y contraste, un espacio de aplicación metama. En la siguiente escala aparece la última categoría ecotípica. A esta pertenece la joya de la intervención, el experimental. Cobijado entre las ruinas del lavadero de mineral, se enfoca en la aplicación botánica para la regeneración. Como el propio entorno, se dispone en estratos, comenzando por la planta de zócalo que alberga las piscinas de microalgas, el espacio de recepción sobre el que cuelgan pasarelas y probetas hidropónicas de ensayo, la planta de laboratorios y, en cubierta, el invernadero. De esta manera, se dispone el programa, desarrollado como paisajes, diferenciados entre sí por su fin. Sobre la base de 40 por 30 metros, nace el zócalo abovedado que cubre las piscinas y se adapta a su forma. Aparece así la raíz de crecimiento del ecotipo. Su construcción se resuelve mediante una malla cerchada, bajo la que cuelgan los paneles curvados de chapa, que logran reducir el peso estructural. Se conforma un espacio arquetípico de luz controlada, simulando el carácter estereotómico de una cueva. En la estructura, la transmisión de cargas se resuelve mediante cuatro núcleos de hormigón armado, que actúan como rigidización del ensamblaje metálico y colaboran en su estabilidad, definiendo así el nuevo espacio contenido, en el que se desvanecen límites entre el interior y el exterior. La malla espacial horizontal actúa como escenario, permitiendo el descuelgue de probetas y pasarelas de registro. En fachada, la chapa perforada actúa como tamiz de luz, conformando un espacio dinámico, en crecimiento. Finalmente, nos encontramos el invernadero, un terrario donde se efectúan ensayos de crecimiento vegetal en condiciones controladas. Cubierto con una piel textil aislante que filtra el sol y permite recogida de aguas por efecto atrapanieblas. Su forma resulta de las variables climáticas del lugar, ubicando óculos según las direcciones óptimas de incidencia del sol y viento. En su interior, aflora lo natural, un espacio reflejo del proceso transformador del lugar, germen del nuevo paisaje. Como último paso del sistema, se produce la regresión. Los ecotipos, productos ya obsoletos del nuevo paisaje renaturalizado, completaron su función. Se convierten entonces en hitos de la nueva conquista natural, inmutable entre ellos sólo el experimental, dedicado a la preservación de lo producido. El sistema decrece hasta su forma final, objetos materializados en nuevos vestigios del espacio reinterpretado, que constituyen un estrato legible más en la sierra minera. MEPAM ha sido completado con éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Tiene la palabra el profesor Herreros. Bueno, Daniel, este es un proyecto que plantea una de las cuestiones, digamos, del momento, que es cómo nos enfrentamos a las naturalezas que han sufrido unas transformaciones, en este caso tan dramáticas, y que no responden a los arquetipos, digamos, de lo que entendemos por naturaleza, con todos sus dramatismos y fascinaciones. Creo que lo más interesante de este proyecto es cómo transforman unas observaciones que podríamos llamar de corte científico en diseño, es decir, cómo entiende que no es tanto exclusivamente la resolución de un asunto o de un problema o lograr el objetivo de la descontaminación, sino construir a través de ello una imagen que lo haga visible, y en ese sentido creo que es muy, es un proyecto exitoso con esta idea de que los edificios apenas tocan el suelo y funcionan con esa especie de contraste entre tiempos geológicos y tiempos industriales para luego proponer finalmente con ese edificio central como un nuevo acto natural. Creo que el proyecto es excelente. Enhorabuena. Muchas gracias, Juan. Oscar, por favor, el siguiente. Sí, el siguiente proyecto será el de Pablo Toribio que se titula Fuera del mapa, presa, el gasco. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Cuando quieras. Stan Allen decía que los dos aspectos que definen la infraestructura de manera más significativa son su gran escala y su monofuncionalidad. Así, las infraestructuras se entienden como sistemas que habitualmente realizan un esfuerzo extraordinario para satisfacer necesidades bastante concretas, como puede ser conectar, transportar, suministrar o canalizar, como en este caso. Pero, ¿y qué sucede cuando, pese a sus optimistas propósitos, las infraestructuras fracasan? ¿Qué ocurre cuando se comienza su construcción y finalmente no se concluye? Y, sobre todo, ¿qué valor puede aportar al paisaje un elemento de escala monumental que se diseñó para cumplir una función específica y que, paradójicamente, ha quedado obsoleto? En el vértice que une los términos municipales de Torre Lodones, La Roza, Siga y Apagar, se encuentra el origen del que probablemente sea el proyecto más disparatado que se haya construido nunca en nuestro país, el canal del Guadarramo, un recorrido de casi 700 kilómetros de longitud que pretendía unir fluvialmente la ciudad de Madrid con el océano Atlántico. Esta utopía de conceder a Madrid una salida al mar se planteó desde tiempos de Felipe Salón, pero no sería hasta finales del siglo XVIII cuando se comenzase a levantar en esta ubicación la presa de Argasco, una estructura colosal de más de 90 metros de altura destinada a convertirse en la presa más alta del mundo. Un sueño que, tras su colapso estructural durante su construcción, acabó conformándose con ser la tumba de un proyecto frustrado, víctima de su propia ambición. Año 1937. Desde esta misma ubicación se prepara la ofensiva republicana que desencadenaría la batea de Brunet. Esta destacó, además de por su crudeza, por su difusión internacional a través de las fotografías de Robert Kappa y Gerda Kahn, fotografías que, aunque quedaron impresas en nuestra memoria, se perderían en una maleta que estuvo desaparecida durante 60 años. El proyecto, un archivo de la memoria del paisaje, nace con un doble propósito, recuperar y almacenar los vestigios de estos dos sucesos y el de exhibirlos, el de lograr que dejen de no pertenecer a nadie para pasar a pertenecer a todos. De esta manera, se pretende visibilizar estas dos historias a través de su legado para hacerlas coincidir no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Archivar es guardar y mantener, es proteger, es intentar que algo perdure, es instintivo, cuando algo corre peligro lo ocultamos de la vista de los demás, lo escondemos, lo enterramos. Los bunkers, los cofres del tesoro o nuestros seres queridos, todo parece volverse eterno cuando se coloca bajo tierra. Y es precisamente esto lo que se hace. Se generan una serie de vacíos en el interior de la presa que aprovechan los diez metros que separan los ejes de sus muros de atado para albergar las diferentes salas del proyecto. La contención de las tierras de su interior se garantiza mediante pantallas de pilotes y la estabilidad de sus muros transversales se asegura en tibándolos entre sí conforme avanza la excavación en vertical. Una vez se llega a la cota deseada se genera un firme, se construye la cimentación y se comienzan a colocar los encofrados de los futuros cajones de hormigón que condenan todo el problema. La lógica de los volúmenes es siempre la misma. Piezas con profundidad y altura variable según su uso pero con una anchura constante, los 7,60 metros que distan las caras internas de los muros de atado de la presa. Se conectan entre sí mediante un segundo orden de elementos, también dos megonísimos. Se genera así un recorrido consecuencia de este juego de volúmenes con espacio que comprime la mirada del visitante para posteriormente dilatar tanto en vertical como en horizontal, tanto en planta como en sección. Y finalmente la luz. Se iluminan estos espacios mediante pozos oblicuos que conectan cada uno de los espacios con el exterior. El dramatismo que provoca la luz puntual confiar a las distintas salas un ambiente cercano, cálido y casi íntimo que pretende alejar el archivo de la idea tradicional del museo para acercarlo más a un concepto de almacén de lugar en el que ponerse de nuevo en contacto con un pasado no tan lejano. Si la escala de los espacios del interior de la presa se relaciona con la de los objetos que se almacenan, en el caso de la cúpula exterior se busca casi la situación inversa, responder al paisaje. La introversión del archivo contrasta con la monumentalidad y el artificio de la cúpula que pretende mostrarse precisamente así, como algo artificial, como un artefacto. Su estructura puede dividirse en tres partes bien diferenciadas, la plataforma, la sala de conferencias y la propia cúpula, colgar, posar y cubrir. La plataforma consiste en un emparellado de vigas y brochales que generan un plano horizontal, rigidizadas mediante una corona perimetral que será la que absorba las tracciones que provocan los cables que la sostienen. Los nudos entre éstas descansan sobre unos mástiles que, pensados mediante un segundo sistema de cables, trabajan a compresión para aliviar el canto y las deformaciones del conjunto. La sala de conferencias se plantea como una secuencia de costillas transversales, como si del fuselaje de un avión se tratara que se atan longitudinalmente mediante dos órdenes de perfiles, unos dispuestos en vertical que rigidizan la estructura y otros en horizontal que sirven como transición para las envolventes interior y exterior. La cúpula en realidad consiste en dos cúpulas geodésicas concéntricas de órdenes 2 y 4, una interior que responde a los mayores esfuerzos estructurales y la exterior que se emplea como transición para colocar la malla metálica que sirve como modelo. Las barras de cada una se dimensionan con el mismo diámetro exterior para dar mayor unidad al conjunto y son sus espesores los que se van adaptando a los requerimientos estructurales según su ubicación. Finalmente, una vez se transmiten todas las cargas hasta la corona perimetral, es esta quien la reparte entre los ocho tensores que la sostienen, conviviendo así tres sistemas estructurales independientes, pero que trabajan de manera solidaria. Se propone así una estructura con la lógica constructiva de lo industrializado, en la que se manifiestan de manera evidente los recursos técnicos disponibles de una época y que realiza un esfuerzo extraordinario para satisfacer una función muy específica, visibilizar una historia hasta ahora oculta en un lugar que estaba fuera del mundo. Cuando las infraestructuras fracasan, se produce la paradoja de la obsolescencia de lo meramente pragmático. A cambio de esta pérdida de funcionalidad, adquieren una condición prácticamente opuesta a la de su naturaleza original, un simbolismo, un significado que las convierte en el lado visible de un periodo determinado. El proyecto no pretende ser la imposición formal de una arquitectura que remedie la situación de olvido de un lugar en decadencia, sino más bien una nueva etapa de su historia, que ofrece una lectura desprejuiciada de un paisaje antropizado al que se le despoja de su romanticismo para convertirlo en un terreno de oportunidad. Esta es la historia del fracaso de una utopía olvidada, enterrada en un lugar recóndito, testigo de nuestra habilidad para destruirnos entre nosotros, pero también de nuestra ambición y nuestra capacidad para soñar lo imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra el profesor Canovas. Sí, buenas tardes, Pablo. Enhorabuena por tu proyecto. Yo creo que es un proyecto que en algún sentido representa mucho de los proyectos de la Escuela de Madrid, que se basa sobre una estrategia muy clara y que se apoya en una técnica muy precisa. A mí me interesa más la primera parte de tu discurso que por otra parte la segunda. Y es un proyecto yo creo que viene interesante porque es un proyecto de memoria y que trabaja sobre una condición de contextualización no formal y sí claramente cultural. Y yo creo que esto es un asunto muy interesante. Y por otra parte porque creo que hay una suerte de progreso que se basa en la gestión de los colapsos y sobre la gestión de los conflictos. Y que me parece que hay una buena manera de avanzar alrededor de esos dos términos y no solo frente a la gestión pura y dura de las cosas. Gracias por tu proyecto y de nuevo enhorabuena. Gracias. Muchas gracias Andrés. Oscar, por favor, el siguiente proyecto. Sí, el siguiente proyecto es el de Clara Zaforas y se titula Surfing de Santa Marina Island. Cuando quieras, Clara. Sí, estoy lista. La ola que rompe en la isla de Santa Marina fue surfeada por primera vez en 1968. En septiembre del año 1970 unos californianos que estaban de surfar y por el norte de España coincidieron con una marejada de ocho pies y les maravilló el sitio y la ola. A partir de esa fecha la derecha de la isla comenzó a surfearse regularmente. Las islas son un prototipo de modo en el mundo que puedan convertirse en ellos se debe a la acción aislante del elemento líquido del que están rodeadas por definición. El mar, por su marcadora, traza un límite al ímpetu sobresaliente de la isla, creando superficies sin contexto que emergen de la naturaleza. La isla de Santa Marina en Santander es la isla más grande del Cantábrico y alberga dos de las rompientes más potentes sobre fondo de roca ideales para la práctica de surf. Durante el siglo XV la isla era una península. Con el paso del tiempo, a causa de las acciones de la naturaleza, la península se ha convertido en una isla de la costa del Orido, un lugar alejado, un paisaje deshabitado e inaccesible. El proyecto es un centro internacional de surf que busca potenciarla en su completo significado, poniendo en valor su principal característica, fruto de la naturaleza y la geología. El surf es un deporte reciente en nuestro país que está generando un impacto cada vez mayor y está dejando huella en una sociedad con un gran vínculo al mar y al agua. Cantabria es parte del centro neurálgico de esta actividad. La ola de Santa Marina en concreto es considerada de las mejores derechas de España. En 2012, gracias a la Federación Cantabra de Surf, Rivamontán fue declarado reserva por su valor como patrimonio y recurso natural, deportivo, socioeconómico y cultural. La ilusión un proceso natural que nunca para el mar un continuo movimiento una energía constante. La condición infraestructura del proyecto viene de él y su fuerza sometida al proceso de las mareas las olas y las corrientes. Este proceso de transformación ha cambiado las condiciones iniciales del lugar y ha creado unas nuevas. Su valor está en su aislamiento. Cuando Miquel Foucault nos habla del concepto de Teorotopía en su conferencia Los espacios son otros se refiere a espacios que por estar aislados desarrollan un funcionamiento al margen del resto. Unas nuevas reglas. Surfing Santa Marina busca la inmersión del visitante en la atmósfera insular. Los visitantes del centro otorgan a la isla una imagen dinámica. Van y vuelven pero no viven. Así esta toma conciencia de sí misma como isla inhabitada. El centro cuenta con espacio para aprender a acampar, competir, entrenar y formarse en este deporte. El proyecto sigue una estrategia orientada a la generación de espacios evolutivos. Esa estrategia contemporánea inspirada por las imágenes de Sabren de Tailand de Cristo y Jean-Claude habla de la línea donde se produce la conexión entre mar y tierra, entre sol y de líquido. El perímetro que está en permanente en formación donde se producen las mareas, las olas y la erosión, el borde y el acantilado. La inestabilidad del proyecto como perímetro viene por su posición intermedia y su negociación con él. Durante décadas la gente que practica surf se ha desplazado y se ha movido con un único objetivo, encontrar y surfear las mejores olas y las mejores playas, convirtiendo la furgoneta Volkswagen California en un icono del deporte, ya que esta era su vivienda y su medio de transporte. Surfing Santa Marina plantea un camping que se funde con el viaje en la zona del bosque con una serie de muros de piedra que sigue una geometría similar a la del centro de surf y organizan tres módulos, espacios comunes y libre acampada con vistas hacia la isla, circulación en la zona intermedia y servicios en la parte trasera. En contraposición tenemos la otra pieza, el centro de surf, insertado en el acantilado, con su perímetro quebrado y plegado que integra de modo artificial movimientos o momentos de la naturaleza y trata de resolver la relación visual con el entorno a partir de la intencionada y desgerarquizada volumetría fragmentaria. El proyecto se articula mediante estratos, situaciones y movimientos llevados a una situación de máxima tensión y dinamismo, fomentando así múltiples interacciones entre escenarios, escalas y actividades. En la parte superior encontramos toda la parte comercial y administración. Según va recorriendo la pieza en sentido ascendente acercándote al agua aparecen los usos relacionados con la competición, el entrenamiento y la formación. El interés de surfing de Santa Marina está en sus posibles configuraciones a lo largo del día debido a las variables naturales que cambian sus límites y producen diferentes actividades y ocupaciones que plantean un escenario dinámico capaz de fluir, anclarse, desaparecer o mostrarse. Se trata de unir el proyecto con el territorio que lo rodea y en valor los posibles paisajes impulsando e interaccionando con el lugar y evidenciando su potencial. El lugar, el paisaje como entorno, como campo de maniobras es su límite. Su condición de escena y relación con el mar somete a la arquitectura a un dinamismo, a un cambio continuo. La pieza consta de una piel exterior de chapa perforada a cero corten, ligeramente oxidado para dar una visión de pieza continua. El acero es un material que aparte de ser contemporáneo transmite el paso del tiempo y permite ser algo totalmente opaco o una trama por la que atraviesa la luz. Esta piel protectora permite que entre el agua en el interior con un área azul formándose una especie de piscinas naturales que desaparecen cuando ésta vuelve a bajar. La estructura de este elemento exterior es una estructura de barras tubulares de perfil redondo para su mejor acople en los nudos. Esta pieza protectora va adaptándose a las rocas y apoyándose en ella mediante unos elementos de hormigón a los que se ancla. De la piel exterior cuelga una sucesión de cápsulas transparentes con una estructura similar donde encontramos los distintos usos. Las cápsulas tienen un espacio debajo de sus forjados para albergar las instalaciones. Se climatizan de manera independiente. Lo mismo ocurre con el abastecimiento de agua ya que dependiendo del uso tiene distintas necesidades. Los volúmenes interiores son de F transparente pero que protege el agua con una estructura casi invisible de acero. Con esto se crean amósferas variables que se van produciendo a lo largo de las horas del día y conforme pasan las estaciones. Sloterday decía que las islas son anotopos. Se configuran siguiendo sus propias leyes bajo el efecto de saneamiento marítimo. Surfing de Santa Marina Island es el lugar donde se produce la ambigüedad entre saneamiento y conexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Tiene la palabra el profesor Esquiaga. Buenas tardes. Enhorabuena, Clara. Es una alegría tener la oportunidad de comentar este proyecto que tuvimos oportunidad también de ver en nuestro taller. Creo que mucho se puede decir pero diría que asombra cómo tras la sencillez la claridad la aparente facilidad de una narrativa que desde el punto de partida que es la propia naturaleza envuelve con gracia y naturalidad el discurrir del proyecto cuando uno profundiza en tu propuesta constata que es fruto de un análisis exhaustivo que apenas aparece como esos diagramas que se ven diluidos en la pantalla tanto de la realidad como cada detalle de la propuesta arquitectónica que ha sido objeto de una reflexión y de una resolución cuidada y solvente. Es un proyecto magnífico que podría ser un manifiesto de una nueva relación con la naturaleza. En algunos momentos la arquitectura cede y se diluye en la propia naturaleza como en el ámbito del camping pero en otros momentos la arquitectura tiene una presencia emerge añade un valor a la propia naturaleza y sigue su misma suerte que yo imagino como batida a las olas una ruina oxidada noble y bella como el peine de los vientos o algunos otros episodios. En fin me parece que tiene el valor de haber planteado un manifiesto sin la gran dilocuencia de un enunciado teórico y aparatoso de origen cuanto desde la sencillez de mostrar que una distinta relación entre personas paisaje y arquitectura es factible. Muchas gracias José María Enhorabuena Tiene la palabra Gracias Gracias Profesor Rueda por favor el siguiente proyecto A continuación expondrá Juan Francisco Alba su proyecto sumidero de carbono Buenas tardes Buenas tardes Juan Francisco cuando quieras Ok Ya estoy listo Nos adentramos en el Golfo de Vizcaya El mar las olas el paisaje portuario parece a priori una localización de oportunidad para el nuevo proyecto Pero espera ¿Qué ocurrió en Gallarta? Alejado del paisaje portuario un gran socavón de 150 metros de profundidad un espacio estéril algo que a mis ojos parece sacado de una película de ciencia ficción llamara mi atención La imagen retrofuturista de la mina a Bodo Valle en Gallarta y el gran pasado minero de Vizcaya dan lugar a la imaginación La imagen estéril de los restos de Bodo Valle me sugirió un renacer necesitaba volver a la vida a lo que fue antes de la explotación de sus recursos El sumidero de carbono así es como lo he llamado no pretendería ser un mero artificio se convertiría en una herramienta que ayudaría a lograr aquella meta pero ¿Cómo lograrlo? Los árboles a través de la fotosíntesis utilizando el dióxido de carbono del aire trasladan carbono orgánico a los primeros estratos del suelo mediante sus raíces aumentando la microbiana y reciclando sus nutrientes de aquí surgió la idea La idea principal es que en su etapa final se genere un bosque en las profundidades de la mina funcionando como un sumidero de carbono natural sin embargo todas las características actuales del suelo esto sería imposible es entonces cuando interviene el árbol principal del bosque el proyecto este como si una máquina se tratase se convertirá en un gran depósito que absorberá CO2 de la atmósfera contribuyendo a reducirlo y reutilizarlo pero ¿cómo funcionará exactamente? El proyecto se dividirá en cinco fases la primera obtención directa del CO2 del aire mediante un sistema de turbinas suizo de la firma Kleinworks la segunda el guardado del CO2 en grandes depósitos hinchables situados en la parte superior del fuste la tercera investigación y tratamiento del terreno aplicando los avances en pequeños viveros e invernaderos introduciendo de forma controlada el CO2 de los depósitos incrementando el rendimiento entre un 15 y 25% una cuarta fase sería el traslado de las pruebas experimentales de la mina mejorando sus cantidades de carbono orgánico y nutrientes por último una vez el suelo sea apto se plantará pino carrasco una especie que en su última etapa de crecimiento absorberá hasta 50 toneladas de CO2 al año convirtiéndose en un sumiderio de carbono natural pero ¿qué sería de la arquitectura sin poder ser visitada? desde la cota de calle las pasarelas que tocan las paredes de la mina ofrecen su mano a los visitantes visitantes que podrán descubrir el interior de los invernaderos y un centro de interpretación situado en el interior de los elementos neumáticos como punto principal de atracción y corazón del edificio se podrá disfrutar de dos escenarios de entrada uno para visitantes y otro para trabajadores los escalones ajardinados de la mina y el gran bosque también quedarán abiertos al público con acceso peatonal tanto por el lado norte como sur de la mina aportando mayores recorridos a los visitantes y permitiendo de alguna manera que participen en el proceso ligereza es lo que busco el proyecto se traduce en un gran fuste con elementos atirantados a diferentes alturas a modo de mástil estará restrado a las paredes de la mina a través de seis tirantes que evitarán el desplazamiento frente al viento existirán pasarelas puente que conectarán el edificio a diferentes alturas de la mina dando una mayor sujeción del conjunto la estructura de los depósitos esféricos hinchables será un toroide geodésico irregular apoyado y atirantado en el gran fuste que contendrá el centro de interpretación también atirantado y neumático los globos aparentan flotar y las cajas de vidrio despegar pero los tirantes se lo impiden en total en total el fuste de hormigón armado tendrá 220 metros de altura con un diámetro exterior de 6 metros y un grosor de metro 20 este estará formado por módulos de 12,1 metros facilitando el proceso de construcción el desequilibrio de las cargas siempre ha sido un gran reto por ello fue necesario organizar el proyecto de tal manera que cada planta siempre gire en ángulos de 60 grados de esta manera el fuste en planta queda dividido en 6 partes iguales recibiendo siempre las cargas en ellas en planta la suma total de las cargas en cada una de las partes siempre será la misma consiguiendo el equilibrio manteniendo la sensación de ligereza los laboratorios invernaderos estarán formados por un sistema de grandes vigas en celosía cerchas de perfiles tubulares cuya mayor longitud será de 60 metros moduladas cada 4,4 metros facilitando el traslado y el montaje todo el conjunto estará tirantado al propio fuste de forma simétrica de modo que la continuidad de los cuatro tirantes de un lado al otro del fuste y la continuidad de las vigas en celosía ayudará a equilibrar las cargas horizontales tanto de tracción como de compresión que llegan al fuste otro sistema de tirantes fija la estructura de las paredes de la mina para asegurar su estabilidad frente a las acciones horizontales del viento las zonas que quedan en voladizo respecto a las vigas en celosía serán las mismas tanto en un lado como en otro y la suma de las cargas será simétrica nuevamente se logra el equilibrio además las vigas en celosía estarán trianguladas tanto en la zona superior como en la inferior buscando funcionar como un elemento tubular frente a las torsiones como una viga cajón en el fuste aparecerán plataformas a modo de vestíbulo giradas por cada planta del edificio que estarán formadas por vigas y correas metálicas colgando todas ellas de un sistema de tirantes que repartirán las cargas al fuste ayudando también a aumentar su inercia por último una cimentación de 48 pilotes de hormigón en sitio de 80 centímetros de diámetro llevarán los 160.000 kilómetros de peso del edificio al suelo de la mina pero ¿qué ocurre con las instalaciones? Dada la situación del proyecto la radiación solar será indirecta exceptuando unos invernaderos que mirarán hacia el lado sur de la mina sin ningún tipo de obstáculo el viento del noroeste llega hasta los 38 kilómetros por hora considerándose brisa fuerte y aprovechando esto se colocará un sistema de 24 aerogeneradores produciendo hasta 50 kilovatios de potencia que sería un 25% de las necesidades del edificio el control de humedad y de ventilación de los invernaderos es primordial además de ventilación natural dispondrán de un sistema todo aire que ventilará calentará o enfriará según las necesidades climatológicas pero lo más importante existirán depósitos hinchables de diferentes tamaños de entre 1 y 30 toneladas de CO2 que son elementos esféricos intersecados y separados entre sí la tela de PVC translúcida se expandirá o contraerá dependiendo de las cantidades de CO2 que se necesiten y como reciente interpretación se encuentre en su interior algunas de las burbujas estarán vacías cuando sea necesario se trasladarán las cantidades necesarias de CO2 a los invernaderos tal y como se explicó al inicio la antigua explotación minera de Godovalle se convertirá en un nuevo símbolo y pasará a la historia como parte del pulmón verde de la ciudad una vez más se nos ha permitido soñar pero aceptando los riesgos que ello conlleva no voy a decir que soñar ha sido fácil pero bueno en mi caso lo difícil ha sido llevarlo desde mi formación técnica a la realidad después de un largo año intenso solo nos queda desear que esta aventura nos lleve a buen puerto muchas gracias muchas gracias Juan Francisco tiene la palabra la profesora Langarita gracias Juan Francisco hombre yo diría que en el buen puerto estás gracias sí es un ejercicio muy inteligente que exhibe unas enormes capacidades de control geométrico en control técnico que no solamente las tiene sino que las controlas suficientemente como para producir una pieza elegante equilibrada valiente también en las geometrías y la imposición en el terreno que eliges esa valentía también se nota en la elección del lugar que has elegido para hacer este ejercicio de un año largo de experimentación y exhibición me parece muy bonito la forma en la que una pieza como esta podría ser capaz de exhibir también y hacer tan presente la experiencia de este vértigo normal de estos cortes del terreno brumoso de esta parte de España que en ese sentido es una pieza que es muy funciona como un mediador en la experiencia creo que los espacios que produces con este tinglado y estas urdimbres tan esqueléticas son unos espacios muy memorables sólidos que son que están muy bien en esta forma suya de explorar hecho un poco en falta que la presentación esté tan parapetada dentro de esta explicación de nudos y tornillos que también se expresan en los dibujos que propones y os he echado un poquito en falta una venta de tu experimento desde un punto de vista casi más social o más político son arquitecturas capaces de hacernos ver las cosas de otra forma más allá de de sus justificaciones técnicas pero aún así enhorabuena es un trabajo brillante son unos dibujos preciosos muchísimas gracias muchas gracias María enhorabuena Juan Francisco Pea Oscar por favor sí a continuación expondrá su proyecto Ana Burbeus que se titula Meiosis una quinta en cuatro caminos buenos días soy Ana Burbeus alumna del aula y voy a presentaros Meiosis una nueva quinta en cuatro caminos se pretende trabajar en la ciudad consolidada después de un trabajo grupal de barrido y búsqueda de espacios de oportunidad en Madrid se releen premisas que hasta ahora se han aceptado como válidas Madrid no se vive realmente como la ciudad con más árboles por habitante de Europa ya que se desplaza la presencia de espacios verdes a su periferia y no se integran en la almendra central Chamberí es el distrito más denso y con menos vegetación por habitante de Madrid y su límite norte constituyó en el pasado un borde periférico donde se desplazaron las grandes infraestructuras imprescindibles todavía a día de hoy para el desarrollo de la ciudad en 1917 se construyó la primera línea de la red de metro de Madrid y nacen con ella las cocheras de cuatro caminos que constituyen el primer conjunto arquitectónico histórico e industrial de metro del país un recinto para la revisión reparación y montaje de los coches de metro el conjunto de evidente interés patrimonial es uno de estos espacios de oportunidad existe la posibilidad de intervención puesto que la zona protegida es mínima y se localiza en un fragmento de acceso al conjunto situado en el norte de la parcela actualmente existe un proyecto que se encuentra paralizado desde 2014 urbanística ilegalmente este pretende soterrar la playa de vías y la construcción de una torre de viviendas de 31 alturas la ausencia de protección estricta y su carácter y escala infraestructural la situación en la ciudad densa y su complejidad de usos inherente y la necesidad de generar un pulmón verde en chamberí hacen de esta isla urbana el lugar ideal para meiosis para plantear una estrategia de ocupación del lugar se toman como modelo tipológico histórico las quintas de recreo madrileñas arquitecturas híbridas que aunan naturaleza hedonismo productividad y domesticidad en esta línea se realiza un catálogo de quintas históricas y se realizan exhaustivamente seis de ellas para extraer estrategias espaciales y sinergias programáticas de un ecosistema de baja densidad y reinterpretarlos en una estratega urbana consolidada la naturaleza como protagonista los patios como recurso espacial para conseguir la máxima habitabilidad y los recorridos controlados por el recinto como hilo conductor serán los elementos que articulan el proyecto convirtiéndolo en un palacio contemporáneo donde vivir colectivamente al aproximarnos al lugar el proyecto se enfrenta a una serie de retos condicionados por el mismo en primera instancia entendiendo que la ciudad sobrevive a diario gracias a la existencia de esta infraestructura se pretende mantener el uso actual de cocheras para reparaciones siendo clave esta localización para el correcto funcionamiento de la red de metro en contraposición a la solución prevista mencionada anteriormente Mediosis pretende poner en valor la preexistencia e integrar las nuevas necesidades programáticas del barrio y acercar el privilegio de un modo de vida tradicional en las quintas al centro margileño ya no se esconderá la playa de vías sino que la nueva construcción sobrevolará el paisaje industrial existente para conseguirlo es necesario mantener nueve de las doce vías existentes las que se eliminan permiten la creación de unas áreas de movimiento donde eran colocados estratégicamente los apoyos que soportarán las celosías tipo puente que definen el proyecto teniendo esta condición tan estricta cota cero se plantea una retícula de 40 por 40 en los vértices de la cual se podrán disponer dichos apoyos el diseño geométrico y la configuración espacial del proyecto serán los que definan cuáles serán finalmente los puntos de contacto con la playa de vías que se reducirán al mínimo los apoyos se abocinan para adaptarse a la forma de los forjados de las celosías y se dimensionan con una entidad que permite que alberguen los núcleos de comunicación se implementa así la verticalidad del proyecto este entonces se materializa en un conjunto de bulevares elevados que generan patios plazas y paseos a distintas alturas y se enhebran entre ellos mediante estas verticales las piezas puentes se van quebrando y apoyando entre sí tanto en planta como en sección de manera que se resuelve el segundo de los retos del lugar la discontinuidad de esta isla con la trama colindante pese a la horizontalidad impuesta por la playa de vías que define la cota cero del proyecto el perímetro de las cocheras presenta una diferencia de cotas de más de 5 metros entre norte y sur desde el exterior las cocheras eran invisibles inaccesibles al público mellosis perfora de manera controlada el muro ciego que las rodea y su morfología longitudinal permite resolver las diferencias de cota frente a lógicas puramente capitalistas y de rentabilidad económica el proyecto busca densidades intermedias con el objetivo de generar esponjamientos urbanos donde recrear ficciones de naturaleza en las plantas superiores el programa principal es de vivienda colectiva y aparecen tres tipologías correspondientes a las tres crujías del proyecto la estrategia principal del mismo es de segmentación transversal de las celosías como se tratará de la codificación de la información genética en los cromosomas esta organización espacial es sencilla pero extremadamente potente donde la complejidad se consigue a través del movimiento de las piezas en sección las viviendas que abarcan toda la crujía son pasantes para un mejor funcionamiento bioclimático consiguiendo unas condiciones de soleamiento y ventilación óptimas este sistema permite una gran flexibilidad y adaptabilidad en la dirección longitudinal y en los contactos o intersecciones entre celosías se ubican los programas compartidos que abarca mayores superficies y dobles alturas así entre las viviendas tanto los inquilinos como otros ciudadanos pueden encontrar al recorrer el edificio huertos urbanos zonas de co-working un auditorio un cine de verano o una guardería las cubiertas de las distintas piezas se conciben como el quinto alzado del edificio un tapiz vegetal colectivo donde cultivar colonizar y recorrer que también sirve de acceso para la mayoría de viviendas en planta se ubican en la zona norte con conexión directa a las cocheras el programa demandado por metro oficinas y centro de gestión de incidencias de la red reubicando dentro de las celosías los programas preexistentes en los edificios que se han eliminado por encontrarse mal estado por otro lado en la zona sur se localizan los programas públicos más transitados biblioteca restaurante equipamientos deportivos y una gran zona verde al aire libre con huertos urbanos replicando el recorrido paisajista de las quintas el proyecto multiplica en altura el espacio público del barrio convirtiéndose en una topografía artificial vegetal donde las escenas no las crean templetes o cenadores sino la secuencia de espacios intersticiales entre las piezas asimismo también juega un papel importante en la creación de las escenas la profundidad de planos conseguida en los distintos alzados consecutivos tanto interiores como exteriores que van generando estas piezas quebradas en estas recreaciones podemos ver cómo rediseñar un sistema de viviendas no convencional basado en las quintas consigue democratizar las ventajas de un antiguo estilo de vida privilegiado en medio de las grandes urbes asomarse a la ventana supone ahora un respiro pero sin renunciar a la hiperconectividad y complejidad que aporta vivir en el centro de la ciudad la materialidad en este proyecto de gran escala cobra vital importancia puesto que al buscar una mejor calidad de vida es necesario proporcionar una dimensión doméstica con este objetivo se viste la estructura de celosías mediante una doble piel que hará de cerramiento a la par que permitirá que el edificio evolucione orgánicamente en contraste con la rigidez de la estructura con el tiempo no solo cambiarán los usuarios sino que la vegetación colonizará desde las cubiertas ajardinadas todas las fachadas cuya piel más externa es una malla metálica que permitirá distintas configuraciones de crecimiento vegetal el proyecto por lo tanto pretende resolver una problemática habitacional de renaturalización y de conectividad con la ciudad entendiendo que esta no debe expandirse sino reciclarse para responder a las necesidades de sus ciudadanos este proyecto es un paseo un jardín y un palacio colectivo tómate un respiro y quédate en el centro muchas gracias enhorabuena Ana tiene la palabra el profesor Rueda muchas gracias Manolo bueno pues mi más sincera enhorabuena Ana creo que al estar un proyecto fantástico creo que es un proyecto por otro lado muy arriesgado pero a la vez muy contemporáneo yo creo que se ha arriesgado por la complejidad de las formas que has utilizado muy difíciles de resolver espacialmente pero muy contemporáneo por el uso que hace de los espacios de los programas y de la finalidad que tiene el proyecto como un germen regenerativo dentro de la ciudad está muy contemporáneo por la forma de trabajar con la analogía biológica casi como un ingeniero genético que actúa en un tejido necrosado en el que por una serie de intervenciones le inyecta como una nueva savia también es muy contemporáneo porque bueno por el tema de virus biológico mutación que estamos viviendo no sé si esta serie fue una inspiración pero de luego en tu caso es un virus benigno el que inoculas en ese tejido para regenerarlo y reactivarlo y me ha parecido ya para finalizar especialmente interesante la forma con la que trabajas con la tradición como esas quintas decimonónicas las trasladas a una realidad contemporánea donde todo lo duro de esas quintas se convierte en unos tejidos blandos todo lo ortogonal se convierte en curvo todo lo cartesiano el espacio cartesiano se convierte en un espacio topológico y también todo ese espacio burgués se acaba como democratizando y poniéndolo al servicio de toda la población así que bueno en ese sentido mi más mi más sincera enhorabuena porque creo que es un proyecto quizás con un perfil tecnológico más blando que todos los demás pero con una carga y un relato súper sofisticado así que enhorabuena muchísimas gracias muchas gracias Oscar por favor el siguiente proyecto sí a continuación expondrá Elvira Fernández su proyecto Water Detox Building Estoy lista Adelante Water Detox Building el proyecto nace en el mar de las bateas de la sal de las mareas se sitúa en la ría Aldan un pequeño entrante de agua en la tierra al suroeste de la ría de Pontevedra a pesar de ser mucho más pequeña que la ría que la alberga cuenta con los polígonos de bateas de mayor productividad de la misma las rías gallegas son un claro ejemplo de un infinito respeto al medio natural al mar y a todo lo que proviene de él sus gentes no solo viven en tierra firme sino que gran parte de su vida se desarrolla en sus aguas de ahí que hayan generado unos sistemas de producción dentro del mar las bateas que no solo lo respetan sino que lo enriquecen siendo unos ecosistemas de gran valor biológico únicos en el mundo de estos sistemas flotantes nace la propuesta se toman como punto de partida para el proyecto los mecanismos empleados en las bateas su condición de flotabilidad la relación que tienen con el agua los movimientos a las que están sometidas su posible localización cambiante la forma en la que se encana el fondo y otras cuestiones arquitectónicas relacionadas con el agua como material de proyecto y la condición infraestructural del mismo New Babylon Constant 1963 sin embargo estos ecosistemas y la forma de vida de muchos gallegos se ven gravemente amenazados las reas gallegas cada vez con más frecuencia están sufriendo episodios de marea roja y toxicidad en sus aguas estas tienen su origen en una proliferación desmedida de algas lo que genera la presencia de múltiples toxinas imperceptibles hasta que la ría colapsa estas sustancias afectan al medio marino por completo causando especial daño a los organismos filtradores imágenes del documental Percebeiros 2011 es por ello que mariscadoras bateiros y percebeiros ven en grave peligro no solo su forma de trabajo sino su forma de vida pues no entienden la misma sin sumar mediante la propuesta plantea una infraestructura dedicada al control de las toxinas ASP PSP y lipofílicas mediante un sistema de filtración oxigenación y eliminación de la materia orgánica las toxinas permanecerían en ella en vez de en los organismos marinos el proyecto busca aprovechar esta circunstancia para plantear un dispositivo en altura que se alimente del agua salada de las rías y que constituya a su vez un nuevo hito se realiza un análisis de las variables y ciclos vitales que determinan la ría los ciclos lunares que genera la subida y bajada de mareas el ciclo de la cría de mejillón en batea las temperaturas máxima y mínima del agua a lo largo de un año la aparición de toxinas y otros factores que nos permiten obtener de forma aproximada los periodos de mayor riesgo ecológico y por tanto de mayor intensificación del dispositivo el proyecto va apareciendo en esta resquicia de mar que queda entre los dos grandes polígonos de bateas de la ría la propuesta consta de un cajón de flotación a la cuota del agua que mantiene su posición gracias a una serie de pesos en el fondo de él parten las ocho torres las cuales sostienen todo el conjunto la plataforma principal está colgada de ellas a través de los tirantes de cubierta y el resto de plataformas están colgadas a su vez de la principal las conexiones entre ellas se realizan por medio de cuatro de las torres dos de ellas son ascensores y otras dos escaleras mirador y por las cuatro escaleras longitudinales dispuestas alrededor del anillo central la planta se organiza en anillos estructural y programáticamente el anillo central de las torres alberga las comunicaciones las zonas húmedas y las instalaciones y separa los dos programas de la propuesta el espacio interior dedicado a la investigación y laboratorios queda delimitado por esta anillo central y por un patio de mar el exterior completamente abierto al horizonte alberga los distintos módulos donde se da todo el proceso de depuración del agua tras la filtración decantación y eliminación de la materia orgánica y de las toxinas fases 1, 2 y 3 se procedería a la restauración de las propiedades iniciales del agua fase 4 para ser devuelta al mar se dedican cuatro de las ocho torres estructurales e instalaciones el agua del mar asciende por ellas gracias a una serie de bombas sumergibles dispuestas en sus inmediaciones en la parte de los flotadores estas bombean el agua hasta un grupo de presión que le lleva hasta la cuota más 18 donde se da todo el proceso este proceso se divide en cuatro fases permitiendo la activación de cada una de ellas de forma independiente gracias a una válvula antirretorno en el circuito de agua de entrada y salida de cada una de ellas de igual modo se dispone de otra en cada uno de los módulos en caso de que fuese necesaria la activación de algunos subsistemas pero no de la fase completa el sistema se activaría cuando las toxinas alcanzasen un nivel tipo B siendo el de tipo C el que obliga al cierre de bateos y recogida de productos marinos según la normativa de la Unión Europea el objetivo era hacer el edificio lo más ligero posible para que pudiese flotar se emplean los principios básicos de hidráulica como el principio de Arquímedes teniendo como referencia las estructuras navales de manera que el peso del conjunto debe ser igual al empuje vertical hacia arriba que ejerce el agua por tanto se diseña un cajón de flotación que desaloje tanto fluido como sea necesario para que el edificio flote este se resuelve con una serie de vigas radiales las cuadernas y transversales los largueros siendo necesaria la rigidización en alguno de los anillos y en la parte de las torres la estructura que aflora la superficie consta de ocho torres todas ellas de tres metros de diámetro pero con diferentes alturas en función de su uso de ellas se colga la plataforma principal gracias a los tirantes de cubierta esto se hace posible gracias a los tres anillos de cerchas exterior central e interior y a las doce cerchas transversales que los unen haciendo que toda la estructura se comporte como un conjunto rígido las otras dos plantas son colgadas por medio de tirantes de la superior water detox building nace como respuesta al entorno en el que se ubica está concebido como una infraestructura depuradora que permita mantener los ciclos de producción naturales de la ría los cuales se han visto alterados en los últimos años provocando una situación de emergencia tanto social como medioambiental la propuesta se materializa lo más ligera posible teniendo como material principal el agua tanto exterior pues el mar se hace presente constantemente en cualquier punto de ella como el agua interior que recorre todo el dispositivo de este modo el agua se convierte en proyecto los límites de la arquitectura se difuminan se deshacen se disuelven en el agua siendo este artefacto un dispositivo permeable que interactúa con un sistema ya existente muchas gracias enhorabuena Elvira tiene la palabra el profesor Ábalos muy bien Elvira enhorabuena efectivamente yo creo que es un proyecto que tiene unas cualidades tiene unas cualidades plásticas indiscutibles y creo que pertenece a esa generación que ya hemos visto varios esta misma tarde que se plantean temas medioambientales ligados a rehabilitación de técnicas industrializadas un tanto obsoletas o que se encuentran actualmente con problemas creo que el proyecto si peca de algo es excesivamente exhibicionista es decir seguramente hay sistemas más racionales y menos costosos de realizar los procesos de filtración y digamos que en ese sentido traiciona un poco el cometido mismo de cualquier instalación industrial que es con la máxima economía lograr el máximo efecto pero sin embargo también teniendo en cuenta el carácter paisajístico de todas las rías y de esta ría que es como una especie de micro entorno dentro de otra ría me parece que puede tener una otra labor distinta que es la de digamos servir digamos de referencia para una concienciación medioambiental y sobre todo una concienciación de la calidad del agua para garantizar la calidad de los alimentos o sea que toca muchos temas que son que están concatenados y seguramente requieren precisamente de esa digamos de ese plus monumental del que tu ejercicio hace verdadera verdadero uso de una maestría que no se corresponde bien con la de un estudiante es verdaderamente espectacular muchas gracias muchas gracias gracias Iñaki enhorabuena Elvira vamos al siguiente proyecto por favor el siguiente proyecto será el de Carlos Fuentes titulado Oceanide buenas tardes buenas tardes cuando quieras bienvenidos al Embalse de la Tazar mi nombre es Carlos Fuentes Salmonacid y hoy seré su guía me gustaría aprovechar los minutos que tardaremos en descender a la base de la presa para hablarles de este entorno de la infraestructura que lo hace posible y del nuevo museo del agua que vamos a visitar se cree que el término mairit proviene del árabe y significa lugar abundante en aguas paradójicamente hace apenas dos ciclos Madrid era la capital europea con mayor mortandad debido precisamente a su escasez el abastecimiento era de 7 litros por persona y día así que la higiene más básica era un lujo lo cual impedía que la ciudad creciese y amenazaba su futuro como capital pero la mayor obra hidráulica de la Europa del momento cambió la historia de Madrid una presa de 27 metros y un canal de 70 kilómetros trajeron las aguas del río Lozoya en 1858 las infraestructuras de canal de Isabel II continuaron creciendo al ritmo que marcaba la ciudad culminando hace casi medio siglo en la que hoy visitamos la presa de la Tazar este embalse es el mayor de la comunidad de Madrid pero el hecho de que le debamos casi el 50% del agua de consumo no lo ha protegido del despoblamiento apostando por el turismo como nuevo motor económico se pretende volver a situarlo en el plano se cumplen 50 años desde la inauguración de la presa y canal de Isabel II ha querido celebrarlo construyendo allí un centro de visitantes que la ponga en valor con este proyecto se responde a dicha iniciativa solo mediante una visita se puede llegar a comprender lo que significan sus 500 metros de longitud y 130 de altura el contraste entre la escala infraestructural y la humana el diseño del proyecto viene fuertemente determinado por los condicionantes del entorno ante un terreno con una morfología cambiante y una diferencia de cotas de casi 300 metros se propone un elemento que lo domine una pieza vertical que abarque al menos visualmente desde el punto más bajo del valle al más alto desde lo inmediato hasta el horizonte el estudio de soleamiento determinó la posición de la torre al revelar que la óptima iluminación para un horario de visitas de mañana se produce en la ladera norte es decir en el estrigo derecho de la presa el proyecto se inserta en un entorno de geometrías rotundas con la firme intención de desvelárselo al visitante se crea tensión mediante el contraste verticalidad y ligereza frente a la masa maciza y horizontal estas proporciones solo son posibles gracias a la misma solución empleada en la torre de toma de agua disponer pasarelas horizontales entre el proyecto y la presa que sirvan de conexión funcional y estructural basamento y torre son complementarios en su función pero opuestos en su forma el primero estereotómico se quiebra adaptándolo al terreno hasta desaparecer la segunda tectónica tensada hasta sobrepasar la lámina de agua ambas piezas perpendiculares entre sí y con la presa expanden el lugar en las tres direcciones del espacio la puerta al museo no tiene vintel se proyecta en forma de gruta abierta al cielo con la torre como faro guía se suceden los volúmenes recepción restaurante auditorio y las conexiones con la presa la montaña o el agua el trayecto parece obligado todos los caminos convergen como afluentes de un río en el acceso al museo en su recorrido inverso la arquitectura es divergente como las raíces del árbol e invita a seguir descubriendo el lugar los usos de la torre se distribuyen verticalmente comenzando por el museo del agua los alojamientos para investigadores una primera zona de generadores de energía eólica conexiones con la presa miradores y finalizan una segunda franja de producción tras lo cual se permite conocer el interior de la presa a través de sus galerías la estructura se genera a partir de tres parejas de pilares apantallados dispuestos en triángulo para conseguir equilibrio así se libera la planta se aligera visualmente la torre y se mejora su inercia los forjados que las cosen son un catálogo de soluciones geométricas que definen libremente espacios verticales atendiendo a los diferentes usos algunos incluso se prolongan fuera del perímetro mejorando la rigidez del conjunto una red triangulada de tubos de acero reduce a la mitad el desplazamiento de la estructura de hormigón con un mínimo impacto visual sirviendo de soporte a unos cables pretensados verticales que optimizan el prisma triangular que era la torre convirtiéndolo en hexagonal finalmente las pasarelas terminan de estabilizar la estructura transmitiendo a la presa una carga mínima la unión entre sistemas se materializa en cada vértice mediante nudos que posibilitan la transmisión de cargas entre barras cables y pilares consiguiendo que el conjunto trabaje solidariamente supeditadas a la estructura se superponen las circulaciones verticales mediante tres ascensores acristalados vinculados a los tres núcleos de hormigón diagonales con escaleras perimetrales duplicadas donde la normativa lo requiere y horizontales a través de pasarelas con la función añadida de situar al espectador en una posición privilegiada para conseguir la máxima visión y protección posibles para el visitante se diseña una escalera en voladizo con un vidrio de más de dos metros entre los dos chapones que forman cada viga zanca el proyecto el proyecto se concibe no solo como un nudo conector de todas las circulaciones vinculadas a la presa carreteras caminos galerías sino también como un eje articulador capaz de potenciar tanto su interior como su exterior un aspecto fundamental del proyecto es el contacto entre las pasarelas de la torre y la galería de coronación para lo cual se propone el uso de apoyos móviles de neopreno zunchado esta solución protege la presa amortiguando la transmisión de cargas con un cierto desplazamiento pero además enfatiza la transición del visitante entre ambas infraestructuras la torre se transforma en altura para defenderse o aprovecharse del entorno según la situación lo requiera la disposición perimetral de las estructuras los conductos de instalaciones o las comunicaciones libera la planta pero también protege a los visitantes del viento o la radiación solar directa los espacios climatizados se sitúan al resguardo de la presa mientras que la parte expuesta alberga espacios abiertos y generadores eólicos verticales de forma inversa al agua del embalse que cae el aire del valle asciende y al atravesar la torre genera un excedente de energía que puede devolverse a la red de este modo se continúa con el espíritu solidario y ecológico con el que nacieron la presa y su central hidroeléctrica la presa sirvió para que el agua llegara a Madrid ahora el museo favorecerá que Madrid llegue al agua muchas gracias muchas gracias Carlos tiene la palabra el profesor herreros muy bien Carlos pues muchas felicidades por tu proyecto creo que de las mejores cosas que tiene este proyecto es el haber construido una narrativa que que fluye con 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 una secuencia muy bien encadenada de relaciones entre intención y y resolución o intención y transformación en en arquitectura y y en ese sentido pues creo que todas las eh alusiones que se pueden hacer a su condición de contraste entre lo ligero y lo aéreo o lo pesado y casi lo telúrico asociado a las obras de la ingeniería digamos de los ingenieros de caminos con esa especie de aparente simplicidad funcionalidad pragmatismo frente a los cuales poner esta pieza llena de creatividad y de y de capacidad de señalamiento o sea que en realidad yo creo que que tu pieza está dando muchísimo valor a la a la presa que por sí misma pues posiblemente no no podría atender yo creo que la arquitectura tiene también que asumir esta capacidad de construir piezas para el aprendizaje para la sensibilización para la información y para la experiencia aunque tengan que aguantar la crítica de una cierta eh inutilidad ¿no? eh porque muchas veces la arquitectura pues trabaja con 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 digamos subjetivas asociadas a las experiencias y al valor impagable de esta de esta singularidad yo creo que en ese sentido tu proyecto es es muy es muy valioso y y aporta una casi un un pequeño manifiesto sobre los valores que van más allá de lo funcional que a mí me parece muy muy importante enhorabuena muchísimas gracias Juan enhorabuena Carlos por el siguiente si a continuación veremos el proyecto de Teresa Marraco el valle caído buenas tardes estoy lista cuando quieras hace mucho tiempo este valle caído era un monumento aún recuerdo la gran sombra quieta el silencio del sillar pulido que tenía mucho que contar pero no lo hacía ahora treinta años después camino entre voces la bóveda que yazo en el suelo la lámina de verdín al sol de octubre en cada rincón alto y claro escucho el agua y el agua me habla sobre la vida la muerte y la historia este es el valle caído un proyecto de orquestación de la naturaleza en el deterioro de un monumento cercano a mí porque soy natural de San Lorenzo del Escorial municipio donde se encuentra el conjunto en el valle de Cuelgamuros de aura inquietante y futuro incierto es un hecho que la ambición de levantar un proyecto de tal escala en un emplazamiento completamente expuesto a la degradación natural llevó a la necesidad de ingenios constructivos únicos supuso un esfuerzo físico intelectual por parte de muchas personas pero no hay nada allí que hable de ello no se habla de la doble cáscara de la cúpula en el altar mayor del sistema de galerías ocultas de ventilación y drenaje no se habla de la excavación de las bóvedas de la arquería que al principio no era hueca tampoco se habla de la ampliación de la cripta antes de 11 metros y ahora de 22 y del uso de los propios escombros de obra para elevar un muro de contención del túnel nadie habla de ello salvo las patologías los charcos filtraciones eflorescencias pátinas y costras hablan el lenguaje secreto de lo construido y evidencian la derrota del monumento pues ya no cumple la función para la que fue creado su deterioro físico es la materialización de su inevitable deterioro simbólico la solución para este monumento a la deriva no la tiene la restauración ya que solo es un aplazamiento de lo ineludible hay que aceptar su futuro arruinación el objeto de este proyecto es intervenir en su transición natural hacia esa ruina para dirigirla hacia una experiencia nueva y resignificada la metodología llevada a cabo es en primer lugar la realización de un análisis propio de arquitecto restaurador un intenso acopio de información sobre las patologías en la arquería basílica y cruz lleva al entendimiento de las mismas no como entes aislados sino como diferentes manifestaciones de un agente global el agua un objeto construido en un risco de granito lucha constantemente contra la entrada de agua y las patologías son marcas de esta lucha diferentes según sus condiciones particulares de localización humedad soleamiento presencia de materia orgánica cales o acero en su composición en segundo lugar se pone en marcha una estrategia de antirrestauración de las patologías analizadas donde se aplican diferentes técnicas de acentuación del desgaste con el objetivo de guiarlo hacia un estado controlado que forme un nuevo paisaje de ruina anticipada para ello se utiliza un único elemento catalizador el agua que según las circunstancias de cada lesión se orienta hacia un deterioro diferente con caudal y presión diferente que produce diversas estenografías dinámicas la instalación a nivel general parte del sistema de evacuación de aguas existente que es lineal y expulsa el agua drenada por una atarjea subterránea hacia el bosque y lo transforma en un sistema cerrado mediante la implantación de un depósito principal que coordina todo un sistema hidráulico de desgaste este sistema es un órgano nuevo implantado en el monumento que altera su comportamiento está formado por seis orgánulos tres en el exterior y tres en el interior intervenciones visitables concatenadas en un recorrido guiado cuya función es bombear y expulsar agua sobre elementos arquitectónicos ya dañados para acelerar artificialmente su deterioro natural el sistema gestiona la línea de tiempo del monumento y programa su estado de ruina en algunos casos el estado de ruina se alcanza por deterioro de las superficies hasta su distorsión perceptiva por ejemplo creando pátinas biogénicas favoreciendo la aparición de musgos y líquenes y el crecimiento de plantas trepadoras o también bañando los paños para inducir una sucuración constante de cal es decir acentuar las afluorescencias en otros casos el estado de ruina se alcanza al producir el colapso de un elemento por ejemplo la intervención en la nave principal induce al desprendimiento de casetones y acentúa las goteras que actualmente se recogen por filtraciones de la roca viva sobre estas piezas creando así un paisaje interior dinámico y contemplativo el problema del riesgo de desprendimiento que sufren algunas piezas de la piedad de ábalos se resuelve precisamente induciendo al mismo gracias a la inserción de un elemento envolvente en la fachada que acota y dirige su desgaste hacia una zona segura también se presta atención a las bóvedas dañadas en la arquería por oxidación de sus armaduras y se inserta una costura de deterioro selectivo que con el tiempo producirá el desprendimiento del paño y una nueva entrada de luz el sistema se implanta sobre 16.000 metros cuadrados de monumento y afecta el 70% de su planta entre instalaciones hidráulicas depósitos y suelo inundado sobre el cual se eleva la cinta continua de tránsito para visitantes un recorrido de ida y vuelta por las intervenciones a nivel suelo en hormigón y aire en metal que ocupa un 40% del total la forma final del trazado en planta es el producto de la geometría de las propias patologías sujetas a estrategias de deterioro y circulación accesible y segura abatimientos de los planos verticales que muestran el recorrido de las tuberías proyecciones de atirantamientos despieces del pavimento original y elementos en techos son capas de información superpuestas que ayudan a comprender el funcionamiento tridimensional del sistema adaptado a unos espacios muy concretos y secciones variables detrás de la rigidez y simetría originales subyacía esta traza irregular y fluida dictada por las lesiones materiales de la arquitectura que simplemente se han destapado y se han conectado bajo una misma actuación se proyectan dos mundos uno exterior que es plaza abierta de agua vegetación y luz y uno interior que es túnel escenográfico de atmósferas oscuras de la naturaleza de estos mundos surgen diferentes estructuras invasoras únicas y adaptadas a cada intervención cuyo denominador común es la facilidad de montaje y ligereza estructuras metálicas que son esqueleto de otras masivas costillares internos que actúan como segunda piel o para el altar mayor una proyección descolgada de su cúpula que hace de hoja reflectante esta última es una estructura de anillos descolgada de la cáscara externa de hormigón libre de pilares que segrega el aire del suelo y distribuye el agua hacia el perímetro de la cornisa mientras se desciende por ella a través de una escalera tirantada que permite observar de cerca las eflorescencias que se están acentuando a lo largo de todo su proceso desde su implantación hasta el estado de ruina la visita es una experiencia sensorial por la tarima flotante de hormigón prefabricado que acerca al visitante al agua los sonidos de nebulizadores rociadores y goteos el olor del musgo de la humedad cuando el estado de ruina ha sido alcanzado los circuitos hidráulicos son desmantelados pero las estructuras y escombros producidos se conservan como huella en el paisaje sujetos a mantenimiento se respeta el actual uso religioso pero se abren al público zonas ahora cerradas y se eleva la humedad relativa el proyecto traslada lo simbólico de su degradación a un plano físico pero es una visión de la degradación no como el fin de las cosas sino como un renacimiento quizás por las circunstancias históricas que recoge el monumento esta acción solo tendría sentido realizarse aquí quizás esta es la única acción que tendría sentido realizar aquí todo lo sólido se disuelve en el aire o en este caso en el agua muchas gracias muchísimas gracias tiene la palabra el profesor Cánovas gracias buenas tardes gracias Teresa yo creo que es un es un proyecto muy complicado y es un proyecto muy complicado también de de comentar yo cuando lo veo la verdad es que siempre este sitio me produce una repugnancia absoluta tú has dicho que hemos olvidado ciertas cosas y hemos olvidado fundamentalmente los miles de esclavos republicanos que con su sudor construyeron este monumento a la ignominia claro que la arquitectura es un acto político sin duda pero también puede ser un manifiesto a la ironía y yo creo que tú trabajas muy bien más al principio que al final esa condición de ironía yo casi te diría también trabajando un poquito la ironía que podrías trabajar esta digamos incitación a la degradación a la abadía benedictina y así mataríamos dos pájaros de un tiro creo que es interesante este proyecto porque introduce el tiempo y introduce la aceleración del tiempo un apoyo a una naturaleza que necesariamente acabará por disolver el monumento yo creo que esta especie de contra restauración que tú haces o reenfocar este acto de recarga es lo más interesante de este proyecto por el cual yo te felicito muchas gracias muchas gracias Andrés muchas gracias Teresa tiene el siguiente proyecto por favor Oscar a continuación veremos el proyecto de Miguel Milian por tu Bilbao buenas buenas tardes cuando quieras buenas tardes pues ya buenas tardes nos situamos al norte de Bilbao en el gol de Vizcaya pero desde lluvia hubo un 33% seguramente también haya niebla y olas de unos 5 metros que nada tienen que ver con los 10 días alcanzados en la tormenta 76 pero bueno giramos rumbo al sur hacia la ría de Bilbao puerta de entrada de este gran núcleo comercial industrial aunque no vamos tan al sur pues nos quedamos en el superpuerto de Bilbao aquel que en el 1300 dio nombre a la ciudad una infraestructura portuaria de 400 hectáreas y 20 kilómetros de muelle que gira en torno al uso de los contenedores este puerto ha crecido exponencialmente en los últimos años especialmente su zona de carga zona de feria y la actividad industrial que gira en torno al uso de los contenedores estos contenedores son la base de un intercambio comercial y su extendido uso genera una problemática muy singular y es que en la mayor parte de los casos repatriarlos para repararlos es mucho más caro que desguazarlos a pesar de que normalmente con una pequeña mano de pintura lacado, chapado pequeños cambios se podría extender su vida útil otros 5 años más esto genera una problemática bastante singular y por otra parte una oportunidad por otra parte tenemos un puerto desconectado de su lado industrial del resto de la ría y de su lado más humano y finalmente tenemos un dique que junto con el sumergido de Punta Galea genera la puerta de entrada a este puerto una infraestructura de 2 kilómetros vacía, infrautilizada y desactualizada que sirve de protección ante las inclemencias climáticas en este puerto a pesar de que los primeros 1.050 metros están utilizados por la refinada de Petronor para extracción de bruto restantes 1.050 otros restantes 1.050 ofrecen 900 metros hábiles de fantasma infraestructural que podremos añadir a los 20 kilómetros actuales de muelle a pesar de que el proyecto pretende urbanizar todo el dique nos centraremos en los 425 metros que abarca esta propuesta la propuesta se sitúa sobre la escollera y sobre el dique existente primero pilotando sobre la escollera original para poder apoyar la extensión de la losa que sujetará a la planta baja y los pórticos de acero laminado que serán de esqueleto formal y estructural de la infraestructura y las grúas además de sujetar el paseo superior y las piezas que lo componen este proyecto situado entre dos aguas abarca dos programas muy diferentes por alturas pero paralelos teniendo en el nivel inferior un uso industrial que abarca la reparación de estos contenedores y que prevé su almacenamiento previo y posterior a la intervención además de su servicio y despache por el muelle o por la red interportuaria ferroviaria mientras que en el nivel superior tenemos un mundo mucho más ciudadano y de paseo que mira no solo al puerto ni al mar sino que también ofrece una visión al mundo inferior industrial que utiliza como entretenimiento ambas realidades conviven en una misma propuesta paralelas pero sin tocarse con una estética eminentemente industrial en el nivel inferior que cambia en el nivel superior con estas visibilidades desde el mar y desde el puerto que además marca con unas pequeñas cubiertas ligeras de asombramiento de dos aguas evocando el skyline de un antiguo poblado o un espacio moro a entrada del puerto vislumbramos en este espacio superior por el lado norte orientado al mar un mirador sobre el dique sobre el cual agresivamente rompen las olas salpicando el paseo marítimo ubicado 15 metros sobre el nivel del mar altura suficiente para asegurar su integridad estructural en cualquier tormenta desde el 76 en este paseo marítimo con extensas seres de tránsito peatonal encontramos unos miradores con una forma mucho más irregular y recogida que recordenen las formas de unas almas defensivas con unas aperturas a este nivel inferior que ofrecen una visión a las entrañas industriales en la otra cara del paseo encontramos unas pequeñas piezas con tejados inclinados de sección variable que dividen el espacio y lo organizan estas piezas sirven a todo el nivel superior y complementan los usos exteriores con espacios cerrados protegidos y comerciales de ocio y de administración estos edificios se abren al puerto y se cerran al mar aprovechando el resguardo de su propio envolvente ante las inclemencias de la orientación norte tales como el viento y la humedad estas piezas tienen una estructura de pórticos y correas de madera laminada con 22 metros de luz arrastramientos de acero a dos caras y resultas con dos cuerdas inclinadas siendo la mayor y norte de tipo cálci para poder evacuar mejor a la parte de aguantar los vientos o bien del mar y teniendo el faldón menor dando al sur hecho de Eze y Douglas en los núcleos teniendo esta labor de iluminar los módulos esta estructura vía apoyada y los forjados se apoyan sobre los pórticos de acero laminado que junto con las piezas del nivel inferior se apoyan en el dique existente y en la extensión de la losa micropilotando en el dique existente pilotando con un préforo de micropilotes para atravesar la escollera sumergida y con pilotes de gran dimensión en el resto de los casos paseando por la cara interior del dique aprovechando la protección de estas piezas encontramos unos espacios que crecen y se adaptan a los diferentes usos en este caso de estancia juego entretenimiento ocio deporte y encontramos también unos miradores que se extienden alineados con los núcleos de comunicación descaradamente hasta el límite sur de la parcela ofreciendo nuevamente esta mirada no al mar o al puerto sino que esta visión que no puede llegar a tocar a nivel inferior de ruido industria movimiento y contenedores las reparaciones se realizan en las naves de mediano tamaño bajo las piezas del nivel superior mientras que las comunicaciones como ferrocarril rodado y metros se realizan por un nudo al fondo pegado al dique ambos niveles se conectan por unos núcleos de comunicación periódicos que restringen el acceso entre ambos niveles pero permitan a los trabajadores poder subir también al mundo de ocio todo esto ocurre bajo la atenta mirada de los bilbaínos que comprueban que todo funciona correctamente y disfrutan de la experiencia pasando por la cara interior del dique aprovechando la protección de estas piezas uy perdón este inframundo industrial bueno las piezas del nivel inferior tratan de captar toda luz posible debido a que están tapadas por la cubierta con una piel interior de un glas horizontal que se recibe a la luz intermitentemente y se adapta a la curvatura y una piel exterior de publicar a la nota celular que además ofrecen una pequeña protección a golpes ambos elementos son fácilmente reemplazables para poder prevenir posibles infortunios que puedan ocurrir este inframundo industrial no solo está cerrado por el dique perdón en el dique entre el dique y el edificio corren todos los flujos de comunicación tren y demás y por ese lado del pasillo a la izquierda en la que entran los flujos tenemos una intermitencia de luz que permite trozos de realidad y de cielo que van acercándose entre estas naves y el dique en toda su longitud haciéndose el hueco corren todos los servicios que no tienen la propuesta ya sea electricidad saneamiento suministros como accesos de ferrocarril metro y rodados como eléctrica o bomberos y los movimientos se realizan longitudinalmente en panero al dique por vías y transversalmente por grúas de 5 toneladas que aprovechando que trabajan con tenedores ligeros son diferentes a las grías esperadas en este tipo de trabajo permite esto una libertad de movimiento con dos direcciones y dos mecanismos en conclusión este proyecto pretende una renuncia urbanística aparcando no solo las necesidades del motor de Bilbao del puerto y de los muelles sino que da respuesta a una necesidad ciudadana de un espacio nuevo abierto al puerto que interactivo y que juega con la realidad del puerto que realmente existe aprovechando también una vieja infraestructura trayendo un poquito más del Bilbao al puerto muchas gracias muchas gracias Miguel tiene la palabra el profesor Esquiaga buenas tardes Miguel enhorabuena me parece un proyecto muy valiente hay muchas opciones para abordar la dialéctica la contradicción la antinomia entre naturaleza y artificio y muchos proyectos de los que se han presentado en esta convocatoria van por la óptica de la restauración paisajística o por la adición icónica del artificio dentro de una idea general de diluirlo o por lo menos integrarlo en un contexto donde la restauración de lo natural domina y tú has optado sin ninguna duda por adoptar el desafío del lugar en una doble condición en primer lugar por una opción radical en el sentido de ir a la raíz hacia la recuperación de esa naturaleza industrial que es el origen de la ría y cuya deriva no está clara ahora mismo muchos de los espacios están sufriendo esa antigüedad de lo que fue industrial y tenía una clara identidad como tal y no han encontrado su lugar y también desde abordar lo singular de ese lugar no cabe duda de que también lo has adoptado con valentía porque en fin tienes que desarrollar una lógica constructiva yo creo que convincente y sólida para afrontar el desafío de la naturaleza quiero creer creo que sin duda tienes razón cuando señalas que es capaz de aguantar esas galernas pero sin duda lo va a necesitar es un lugar muy especial y muy singular por tanto yo creo que el proyecto responde a lo mejor de lo que se puede esperar en un trabajo de este tipo de coronación de una carrera a una voluntad valiente de investigación de aprendizaje de indagación y sin ninguna duda pienso que lo has conseguido y por tanto has realizado con tu proyecto también una contribución importante a tu propia evolución y al pensamiento sobre una dialéctica tan importante muchas gracias muchas gracias María enhorabuena de nuevo Miguel Oscar por favor el siguiente proyecto sí a continuación expondrá su proyecto María de la O Molina que se titula Archipiélago del Edén hola sí buenas tardes estoy lista cuando quieras en las grandes aglomeraciones urbanas existe una creciente dificultad para que los ciudadanos se pongan en contacto con la naturaleza la capa espesa de edificaciones que cubre las ciudades separa cada vez más a sus habitantes de lo que siempre había sido el ambiente natural del hombre la proporción de espacios libres y zonas plantadas que proporciona a los habitantes la masa verde es indispensable ya que es capaz de absorber los productos de las combustiones que la población se producen devolviendo al aire viciado la oxigenación necesaria se plantea por tanto un proyecto como sistema de reserva de especies adquiridas anticipadamente que formarán la base de los parques que mañana requerirá el crecimiento de nuestra ciudad ¿Sabías que el 50% de la replantación de especies de Madrid procede de diferentes viveros comerciales externos pero que Madrid no cuenta con un depósito semillero que asegure su patrimonio verde? Nos situamos en Madrid en la ladera sur del parque del retiro allí encontramos un vivero invernadero de especies ornamentales con mezcla de naves inicialmente desperdigadas por el retiro y trasladadas allí para aprovechar ese terreno en el que no se podían recrecer en plano los jardines por el desnivel del terreno que presenta un lugar activo pero no aprovechado ya que el ayuntamiento planteó una licitación en 2019 para realizar obras de mejora en el abastecimiento de agua a estas edificaciones por lo que el proyecto se plantea como un depósito semillero y centro de investigación en medio de Madrid al lado del gran pulmón verde del retiro para la incorporación de nuevas especies como medio de asegurar el patrimonio y adecuar el desarrollo a las posibilidades que ofrece cada zona diversificando y enriqueciendo el paisaje se busca proyectar para evitar nuevos espacios que rompan la inercia de modelos que han quedado obsoletos poniendo a prueba así las ideas acerca de la ciudad verde contaminada por lo que el principal propósito será huir de la tipología de naves invernaderos rectangulares que se tienden directamente sobre el terreno por un proyecto a cargo de un paisaje y una arquitectura que alberga los cultivos y que funcionará a partir de agua en canal basándonos en la idea del antiguo sistema de riego y abastecimiento a flag la localización del proyecto aproxima al parque del retiro y la exposición en ladera hacia la trama urbana hace que sea totalmente aprovechable el concepto de ruse en urbe proponiendo un proyecto más ambicioso que colabore con la futura repoblación de Madrid con especies florales y árboles creando a su vez un ecosistema para las aves que anidan en el parque del retiro en medio de la densificación urbana y que busque asomarse a observar además de transformarlo en un lugar para la contemplación y de recreo se lleva a cabo la recuperación de esta ladera con desnivel de hasta 20 metros que se disimulan repartidos en una extensión de 4 hectáreas en la que la circulación del agua en canal o a cota constante se resuelve con reguladores de caudal y pilares cada 40 metros el proyecto nace a partir de lo que ya existe de esa topografía que contiene el cultivo en raíz y de un camino que lo envuelve aparecen nuevos caminos que tienen la forma de los pliegues del terreno donde se ubicará el cultivo en vivero al aire libre el recorrido que se hacía entre los cultivos ahora se convierte en algo físico con la pasarela en altura encargada de mostrarlos desde un punto de vista antes desconocido como reto a resolver había que dar con una construcción capaz de hacer las veces de infraestructura de invernadero a partir de una huella de cultivo preexistente con pilares de hormigón 2 a 2 estructura descolgada encubierta y adaptable a la variación del terreno una arquitectura que actúe con una naturaleza mecanizada en la que el sol el aire y la luz son controlados al servicio de este archipiélago de pabellones que funcionarán a partir de agua a modo de aljibes que se autoabastecen el diseño responderá a las necesidades térmicas del año madrileño en la zona de retiro procurando ser lo más estable posible a pesar de que cada uno necesite de unas condiciones concretas añadidas al programa de cultivo o de uso que encierra un proyecto que sea fábrica de vida a partir de agua en sus distintos estados suministro y riego con agua en estado líquido gracias al canal control de humedad con agua en estado gaseoso gracias al tallo de cubierta con humedificadores adiabáticos pero ¿y el estado sólido? sus cubiertas tridimensionales a modo de capillas son a su vez envolvente ya que tiene un importante diálogo con el exterior estarán compuestas por vidrios activos que alojan en su cámara agua circulante que es capaz de controlar y aprovechar la radiación incidente el agua que pasa por la cámara formada por ambos vidrios hace que sea mucho más eficiente el transporte de energía pudiéndose recircular entre vidrios situados en orientaciones diferentes o almacenada de nuevo en el canal aljibre el cuerpo bajo resultante es una superficie alaveada que no podía plantearse por geometría por tanto con planos de vidrio y necesitaba a su vez ser envolvente aislada y estanca por lo que se utiliza como solución una malla poligonal anclada al canal de hormigón y tensada a terreno o a suelo firme con aislamiento de membrana tensotherm que obedece a la forma de la malla que lo envuelve se trata de un material que es muy ligero es más del 70% traslúcido a la luz debido a que el material es 95% aire el sistema está tensado por un cable para que el aislamiento de aerogel se comprima haciendo la envolvente más eficiente es un material hidrofóbico aleja la humedad de sí mismo en un cuerpo de saturarse resistente al mollo y a los hongos para atender a un balance energético cero se aprovecharán los mecanismos de generación energética sostenible en el acondicionamiento de los pabellones gracias a un sistema de cogeneración que necesita además de este agua de otra energía renovable como materia prima que es combustible biomasa de los residuos agrícolas producidos por la planta de compostaje los pabellones resonarán como una construcción asentada en el suelo a la que se accede en altura por unas piezas que siguen subiendo por encima de la cota de acceso busca la escala humana con el elemento canal pasarela que conecta a los pabellones para luego abrirse al inmenso volumen de aire desde dentro y desde fuera la arquitectura se vuelve más sobre sí misma y en lo alto de la cubierta hay una apertura al exterior con una intención de mecanizar el espacio cubierto y enfatizar en la silueta de proyecto su aspecto de estómago y planta que se abre y se cierra el paso del tiempo y la invasión de esta vegetación permitirán ofrecer a los habitantes de la ciudad un nuevo ecosistema urbano que tiene una apariencia etérea con un acceso elevado para perderse la lejanía del paisaje y de la ciudad o descender al cultivo como si el proyecto en la propia circulación quisiera darte a entender que el lugar al que llegas es extremadamente delicado dejándote caminar entre medias de los pabellones pero sin irrumpir en ellos para envolverte a una cota elevada en una atmósfera nueva en medio de la gran ciudad muchas gracias muchísimas gracias María tiene la palabra la profesora Langarita hola María enhorabuena hola me alegro de volver a verte bueno es obvio que se has llegado hasta aquí y estamos debatiendo una última vez tu ejercicio es porque tiene unas cualidades de diseño y de comunicación que son sobresalientes me ha gustado especialmente la parte me gusta especialmente la parte del principio de tus presentaciones la forma en la que haces un análisis maduro pero muy sintético que es capaz de llevarte a la a la a la a la a la al convencimiento de la necesidad de un programa específico un punto específico del territorio esta idea de como una macrovisión que lleva a una un tipo de intervención muy específica pero muy pertinente como en el centro de la ciudad en ese sentido yo te diría que hay aparte de capacidad de diseño que tienes hay otros arquitectos menos que también intervienen en la ciudad interviniendo en las mentes de otros arquitectos a través de de la docencia de la investigación de la política en cualquier caso de dar la tabarra a partir de ciertas ideas que aparecen más claras en algunas cosas que en otras en ese sentido es otra forma también de intervenir y transformar el mundo no digo que debas optar a ello sino digo que leas y releas tu forma de hacer estas lecturas la gran potencia que tiene esa síntesis tan potente y tan certera que haces esas aproximaciones a la ciudad al margen de que el proyecto por supuesto es excepcional y sobresaliente y te doy otra vez la enhorabuena muchas gracias muchísimas gracias María y enhorabuena María gracias el proyecto siguiente Oscar por favor y pues vamos a cerrar la sesión con el proyecto de Manuel Muñoz que se titula entre dos aguas ría de Bilbao hola buenas tardes buenas tardes Manuel cuando quieras la indiferencia es la coexistencia se dice de un estado de ánimo que se caracteriza por una ausencia total de rechazo o agrado hacia una persona objeto o circunstancia que existen al mismo tiempo y en el mismo lugar sin anularse la una a la otra nos situamos en la ría de Bilbao más concretamente en el entorno más próximo a los municipios de ese estado y eran dos localidades estrechamente ligadas a la producción naval colonizadas por multitud de astilleros que colmatan sus márgenes creando una barrera entre la ciudad y el entorno más próximo al agua y como consecuencia entre individuos que están en esta ciudad los márgenes de la ría han sido destinados a unas realidades muy dispares entre sí aunque únicamente se han separado por apenas 200 metros de agua quizás es aquí donde radica el problema todo el margen izquierdo de la ría se encuentra muy dominado por su estructura industrial protagonista desde el siglo XIX mientras que el margen derecho se identifica como una zona con una tendencia más residencial y donde predominan los espacios verdes y las zonas sin colmatar margen izquierdo y derecho se encuentran enfrentados pero no confrontados aún recuerdo las numerosas entrevistas que llevé a cabo para conocer a las personas del lugar y saber qué es lo que esperan de la solicitada propuesta arquitectónica pero sin duda una fue la que más logró gastar mi atención se llamaba Ubaldo Escurra un padre de familia de 38 años y ex empleado de la naval el astillero más importante de la zona aún cuando la naval funcionaba podía entender la manera en la que se organizaba la ciudad mezclamos Ubaldo con palabras muy rotundas un catalizador en el que se repiense el concepto de industria naval tan importante para nosotros y fuente de la gran parte de los ingresos de la zona un espacio donde el mundo industrial y el mundo doméstico confluyen inmediatamente yo lo traducía en más luz menos canto más peso menos elementos estructurales más pragmático menos rotundo no sabía por dónde empezar un nuevo hito que una se está abierando de una vez y que fragmenta la ría para crear dos espacios diferenciados una ría industrial pero capaz de convivir con una ría doméstica y pensada para el ciudadano me decía con todos estos ingredientes surge entre dos aguas todo ello lo hace posible el gran puente de 800 metros de longitud apoyado únicamente en tres puntos mediante dos órdenes de cercha se va construyendo la estructura principal del proyecto encargada de salvar la distancia entre sextaos y herandios y de dar soporte a la microestructura que la va colonizando mediante diferentes módulos la tipología constructiva y escala de estos módulos responden perfectamente al uso que albergan en su interior reparación y fabricación de barcos espacios co-working bibliotecas cafeterías o sales para eventos sociales son algunos de los programas que hacen posible la unión del mundo industrial y el doméstico bajo una estructura común los dos puntos más representativos en sección son los extremos donde los espacios diseñados responden a las tipologías de embarcaciones que los ocupan grandes espacios para margen izquierdo destinados a los tíos de producción en contraposición con los espacios pequeños del margen derecho que ocupa un pequeño puerto deportivo la macroestructura se compone de cuatro celosías de 30 metros de canto dispuestas dos a dos y atadas entre sí con una biérenda transversal así se crea el pórtico que va conformando la totalidad de la estructura para poder hacer realidad la construcción del proyecto se plantea la división de los 800 metros de estructura en cuatro vanos diferentes limitados a un máximo de 220 metros por la capacidad de construcción del nuevo astillero proyectado y donde se construirán las piezas del proyecto el primer vano con una longitud de 100 metros es elevado desde el propio astillero y atornillado a los apoyos previamente colocados el segundo con una longitud de 220 metros será votado desde los astilleros por medio de un punto explotante hasta su lugar de colocación donde será elevado y atornillado nuevamente a los apoyos al igual que los vanos tres y cuatro una vez construido el soporte comenzará la construcción de los módulos colonizadores también en el astillero los cuales se votarán y elevarán de igual forma que las celosías se diseñan se diseñan los nudos y uniones conforme a exigencias constructivas y estructurales dejando invadir al proyecto del carácter más dramático de las infraestructuras los espacios destinados a la construcción naval normalmente no funcionan bien me sorprendí por la afirmación de Uganda yo tras 20 años trabajando como capitán de DIC en la naval te puedo decir que la organización de los diferentes talleres de producción no es eficaz el trabajo se solapa y mientras una parte del proceso está saturada hay otras que no reciben trabajo a lo que enseguida pensé seguro que esto lo soluciona un arquitecto el análisis de la fase de producción naval me llevó a resumir el proceso en cuatro etapas diferentes taller de corte taller de plegado taller de módulos y tubería y finalmente taller de pintura ligados también a los diferentes residuos que se generan en cada una de las etapas y como el paso de la construcción tradicional desde el acero al aluminio puede suponer un menor impacto climático se propone una cadena de producción y logística lineal un almacén general y un módulo de construcción naval configuran esta cadena los materiales que llegan por barco a través de la ría son conservados en el almacén hasta que se necesita de ellos para seguir construyendo el módulo de construcción naval es dividido en diferentes etapas dando como resultado las partes que conformarán la totalidad de la embarcación estas piezas serán ensambladas en el astillero concluyendo así el proceso de construcción naval equipo de mantenimiento y control supervisan el proceso desde plantas a cota superior de esta manera se asegura un correcto funcionamiento del transcurso sin acumulaciones ni retraso la envolvente estos dos primeros módulos es pensada para que pueda asegurarse en todo momento el bienestar técnico de sus ocupantes por ello se crea una cámara de aire que favorecerá el equilibrio de la temperatura un gadget permite el movimiento de la primera piel de la fachada de policarronato celular lo que da otra dinamismo al proyecto y fluctuación a lo largo del tiempo en función de las variaciones de temperatura y humedad seguimos avanzando por el puente nos encontramos con el mecanismo de movimiento perpetuo que permite elevar el agua de la ría a la nueva infraestructura que la fragmenta el agua filtrada se almacena en unos depósitos para que durante la época estival en hunde la pasarela que surca la ría y que durante el invierno se encuentre seca adoptando el mismo funcionamiento que un dique seco esta pasarela va fluctuando con el tiempo y adoptándose a los cambios de estación sirviendo de conexión peatonal cuando se encuentra seca mutación a líneas de agua limpia pasando a ser un punto de encuentro social a la misma cota que la lámina de agua persistente un gesto arquitectónico que introduce de manera directa al ciudadano dentro de un símbolo tan importante para la ciudad como lo es la ría de esta manera se logra reinterpretar el concepto de evitar el agua convirtiendo al individuo en el protagonista unos módulos flotantes que temporalmente son almacenados en uno de los astilleros se lesionan a ellas siendo remolcadas por una pequeña embarcación hacen el resto del trabajo conformando unos márgenes secos de apoyo a este nuevo espacio los módulos carlberga en el programa social son configurados mediante una envolvente de policarbonato la totalidad de su perímetro para que de esta manera la radiación solar penetre en su interior y bañe con una luz uniforme el máximo número de horas al día dichos módulos sociales son organizados de tal manera que el individuo pueda recorrer la totalidad de la planta de la forma más orgánica posible gracias a las pasarelas que van cosiendo cada una de las partes que configuran el proyecto una propuesta capaz de evolucionar a lo largo de las estaciones creando diversos escenarios destinados a la actividad humana haciendo de la nueva infraestructura escenografía urbana enmarcando y delimitando el entorno haciendo paisaje a través de arquitectura una propuesta que dinamiza la ría y que la convierte en un escenario vivo y habitable de esta manera lo que priori a la intervención se definía como la indiferencia en la coexistencia ahora se identifica como la simbiosis en la convivencia en la que el mundo industrial no podría llegar a entenderse con la ausencia del mundo doméstico una arquitectura que permanece en el lugar una arquitectura que pertenece al lugar muchas gracias Hugo Ando muchísimas gracias Manuel tiene la palabra el profesor Rueda muchas gracias Manolo bueno mi más sincera enhorabuena Manuel es un proyecto yo creo cargado de intenciones por un lado me ha parecido ver en tu exposición casi como dos arquitectos o dos personalidades una primera parte un arquitecto que tiene más que ver con el campo de la sociología de la comunicación por tu forma de actuar de ver cómo debes intervenir en la ría entrevistándote con la gente que allí habita y que ahora vive una realidad distinta a cuando funcionaba la industria que es el desempleo y cómo esa industria de alta tecnología se ha desmontado y luego en otra segunda parte de la exposición ya cuando te metes a generar el artefacto arquitectónico un arquitecto con una gran potencia politécnica generando un edificio en el que vemos un arquitecto en el que trabaja casi como un ingeniero de canales caminos y puertos dragando la ría como un ingeniero industrial generando artefactos de depuración norias etcétera etcétera como un ingeniero agrónomo que hace un gran bosque en la cubierta unos grandes recursos propios de esta escuela politécnica que vemos que tú explotas hasta grados insospechados es un proyecto que yo creo que aparte de esta especie como de fe ciega en la tecnología para regenerar un espacio similar a los artefactos que se generaban en el siglo XIX como la torre de Eiffel o el gran invernadero de Paxton serían tamaños incluso equiparables incluso a lo mejor está más grande yo creo que sí que tiene un relato por detrás que a mí es lo que más me ha interesado que es esta especie como de reversibilidad de la entropía que un edificio que antiguamente contaminaba y generaba residuos y degradaba el medio ambiente pues ahora se pretende que sea todo lo contrario y devuelva lo que antes quitó y que ahora pues genere espacios lúdicos de convivencia conecte las dos márgenes de la ría depura el medio ambiente etcétera etcétera una serie de bondades y de insisto una especie como de fe ciega en la tecnología que bueno que es que es alabable aunque también en cierto modo también criticable ten cuidado porque a veces la tecnología no llega siempre al buen puerto que uno quisiera en cualquier caso mi más sincera enhorabuena Manuel porque el proyecto es maravilloso y creo que digno de estar en esta sesión muchas gracias muchas gracias Oscar enhorabuena Manuel bueno hemos acabado la sesión de exposición pública nos la habéis puesto muy difícil hay una serie de proyectos estupendos que además revelan revelan algo de la escuela revelan ese doble ese doble entendimiento del arquitecto creativo que soluciona problemas que existen o que imagina cómo contribuir con soluciones muy innovadoras pero que al mismo tiempo sabe hacerlo sabe construirlo sabe pensarlo desde un término un punto de vista de estructuras sabe pensarlo desde un punto de vista constructivo e inclusive los sueños más complejos que se han visto aquí eran sueños realizables otra cosa es que vamos a discutir en algún momento si deberían de ser o no realizados pero pero sí realizables enhorabuena a todas enhorabuena a todos y el tribunal se retira a deliberar a otra sala de la que volveremos cuando haya terminado la deliberación en el caso de que todavía estén ustedes aquí y este acto como he dicho antes es una fiesta y una fiesta que revela la fuerza que tiene esta escuela y la fuerza que tiene esta escuela inclusive en momentos muy complicados como han sido estos últimos meses en que nos hemos sumergido en una nueva realidad que no nos esperábamos aunque mucha gente había anunciado muchísimas gracias a todos los presentes y volveremos cuando haya terminado la deliberación del tribunal es